¿Estás en cámara? Sí, normal Piensa, tío Piensa Tanto, tanto, Kite ha dicho tanto Kite ha dicho tanto ¿Cómo te has sentido para grabar? Yo, claro, es que se mueven Y al estar no para ninguno van a ser fantasmas Yo soy de cámara Vale, ya en el primer tanto ¿Cómo se lesiona jugando a pelota invisible? El fracas no ha tocado pelotas Ni un pelota en pantalla Es el fracas En ahora es un fantasma, tío Pero a ver, de repente no le deis todos a la venta a la pelota Ya, ya, ya Ya, vale Saco, saco No, saco yo, saco yo No, no, saco yo ¿Vale? ¿Para cómo se lo pone en el tuyo? El mío no puedo ponerlo Y hacer mal alguna vez No, 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 no ¿Qué? ¿Cómo se lo pone en el tuyo para la de mi cámara? Va, va Subo a esto, la N A ver, a ver, a ver La micro significa mod Joder, el mío no tiene Yo ya se lo puedo grabar, sonidos, eh Mira, deja, deja, ya está No, es lo de la foto Sí, ahí va Sí, ahí va Sí, ahí va Sí, ahí va Sí